Yolanda sabe que estoy en la iglesia de embajadores que tienen que iglesia espiritual, yo no sé eso. Las guaguas de las iglesias, ve, una de estas. Aquí tenemos una de las guaguas. Mentecostal, yo no sé qué iglesia hay. No hay tantas guaguas, yo no sé, hay unos cuantos carros. Pero aquí hay una guagua colorada. Pero como que no se ve. Aleluya, que lo vendieron. Y si se dan cuenta, estos guaguas de que Cristo viene. ¿Saben por qué? Porque están pidiendo las iglesias para levantar barras. Están haciendo social club donde estaba la santidad de Dios. No hay nadie. Están pidiendo los edificios, aleluya. Y la cualquiera que la venden, sacan la iglesia para hacer cosas que no le agradan al Señor. Y eso enseña a la iglesia que Cristo viene. ¿Saben por qué? A la iglesia. Porque la Biblia dice que los monstruos no tienen mucho que estudiarán. Y a la gente no le importa. Decirle a la iglesia, la cárcel de aquí, que nosotros tenemos el edificio, venía, van a hacer una barra. ¡Gracias!